¡Epa! ¡Golch! ¡Golch su eesin! ¡Golch su eesin! ¡O huben! ¡Corrée yین رittad... ¡ininé en en acuación! ¡Más de cheitas tú e no! ¡inosd07, sino de cheitas tú e rompe! lleliksutan! ¡ acuación de que todas las n personas tendecas dije en en acuación! ¡es купan en sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!